¡Suscríbete al canal! 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 Desagüe y tubo de tener algo. Así es, ¿verdad? Así es. Tubo del desagüe, que es cañería, y tubo de la acción de tener. También bello y bello. Así es, ¿verdad? Bello de lo que son los bellitos que nos salen aquí y bello de belleza. Sí, los brazos. Votar de votar a un presidente y votar después de que votar de votas algo. Así es, ¿verdad? Ya vamos entendiendo. A ver, Marlon. De vaso y vaso. De vaso y vaso, ¿verdad? También. Muy bien. De vaso sanguíneo y de vaso de... Bajo. De vaso, ¿verdad? De recipiente. ¡Eso lo aprendí! También gato y gato. El profe Carlos Daniel nos lo dijo. Ah, pero ahí gato y gato. Se escriben igual. Se escriben igual. Ahí gato y gato no, porque se escriben igual. Recordemos, para no confundirnos. Son aquellas que no se escriben igual, pero sí se pronuncian igual. ¿Ok? Para que no nos equivocamos. Son aquellas que no se escriben igual, pero que se pronuncian igual o que se escuchan igual. Ahora, ¿de dónde surge esto de las palabras homófonas? Bueno, aquí puse un poquito de información al respecto. Primeramente, ¿qué es la homofonía? Homofonía, que es donde se derivan las palabras homófonas, es un fenómeno lingüístico por el cual dos palabras de campos semánticos, o en este caso de campos totalmente diferentes, coinciden en la forma externa. O sea, hablando y quitando tantos términos y tecnicismos, básicamente es el fenómeno que se da en el español, o en lo que es en la lingüística, de dos palabras que coinciden con su pronunciación, pero que son distintas en su escritura. Es decir, son palabras que suenan igual, pero significan cosas distintas, y que también se escriben distinto. Vamos a recordar, palabras homófonas son aquellas que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Si nosotros aprendemos a diferenciar estas, porque más adelante vamos a ver las otras clasificaciones de las palabras, entonces posiblemente por ahí nos podemos confundir, porque a muchos nos pasa, y hasta a mí me ha pasado, que luego me confundo entre, a ver, homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente, o son aquellas que se escriben diferente y suenan igual, o son aquellas que se escriben igual, pero significan distinto. Entonces, para evitar confundirnos. Más allá nos confundió más. Así es, con todo ese trabalenguas, recuerden, palabras homófonas, palabras que se escuchan. Es igual de lo que suena distinto. Así es. Recuerden, que son palabras homófonas, palabras que se escuchan igual, pero no se escriben igual. ¿Qué quiere decir? Que se escriben diferente. Homófonas, palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Maestra. Mande. Incluso ya ve eso que ahí está, es una palabra eso, de según Google. Después de eso, que viene el ejemplo, que es lo que usted puso, de vaca y vaca. Ajá. Pero no. Hay varios ejemplos, que ahí pueden encontrar ustedes. ¿Sí? Volvemos a repetir por última vez. Palabras homófonas, palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para felicitar a su compañero Javier y su compañero Francisco, que aunque no se encuentre aquí, los dos por ahí, pues merecen reconocimiento, ya que ustedes no están enterados, pero ellos han estado compitiendo en una olimpiada matemática. ¿Qué quiere decir? Es decir que ellos fueron seleccionados para realizar varios o varias pruebas, varios concursos, que tienen que ver con ejercicios matemáticos desarrollados. Son un poquito más complicados de los que nosotros comúnmente vemos en clase. Afortunadamente, ellos pasaron de la fase 1 a la fase 2. De ahí viene lo que es la fase 3. Pero ya para nosotros es un orgullo, y lo digo como maestra y como parte del colegio, para nosotros ya es un orgullo que ellos hayan pasado a la fase 2, porque fueron muchos, muchos, muchos niños los que presentaron el examen. De hecho, de nuestra zona escolar, los que presentaron el examen fueron 27, de únicamente nuestra zona escolar. Y los únicos que pasaron a la siguiente fase fueron en total 7 alumnos únicamente. De esos 27 que concursaron de nuestra zona, únicamente pasaron 7. Y de esos 7, sus dos compañeros fueron los que también pasaron a la segunda ronda. Entonces, sí me gustaría que lo felicitáramos, le diéramos por ahí un aplauso virtual, porque es un gran esfuerzo y es un gran reconocimiento el hecho de que haya participado. Entonces, ya aunque ya desde aquí, con el hecho de haber participado, ya es un ganador y ya es un triunfador y muchas felicidades. Como nosotros sabemos, todos, todos somos diversos, todos tenemos diversas, ahora sí que destrezas. A lo mejor ellos son buenos en matemáticas, otros son buenos en ciencias, otros son buenos en español, otros tienen otras habilidades. ¿Ok? Entonces, muchas felicidades, Javier, y pues mucho éxito, porque el día de hoy tiene por ahí el examen para la fase 2, para ver si queda seleccionado a la fase 3. Entonces, muchísima suerte, échale muchísimas ganas y pues no quería dejar de felicitarte y de hacerlo, este, pues ahora sí que nombrar aquí con tus compañeros. Maestra, está muy difícil lo que ellos están haciendo. Maestra, literal, yo casi me muero, porque, o sea, imagínense lo que están haciendo Javier y Francisco. Yo, mi hermano, iba a participar, ah, pero no quería. Entonces, se salió, pero maestra, nomás vi una clase de él de eso y me quedé, no sé, medio raro, maestra, estaba muy difícil lo que estaba haciendo. Posiblemente, es que va por niveles, sí, va por niveles. Entonces, yo sé que es complicado, mande. A mí, mi mamá me regañó bien feo. ¿Por qué te regañó tu mami? Por no haber entrado. No, es que, volvemos a decir, no es que no tengan las habilidades, o no es que no sientamos que sean competentes, volvamos a decir. Simplemente, que nosotros observamos más facilidad en algunos y más comprensión, porque recuerden que matemáticas abarcan muchos aspectos, no únicamente es el hecho de que yo pueda resolver una suma, una resta o algo, sino que hay un poco más de comprensión, más allá. Pero vuelvo a repetir, todos ustedes se distinguen también porque nosotros como docentes podemos observar que tienen más facilidades, a lo mejor algunos para español, otros para matemáticas. Mamá, eso yo soy normal. Todos tienen. Yo tengo más habilidades que todos así normales, todos están parejitas. Bueno. No divestimos. Bueno, pero sí, no quería dejar pasar esto. Muchísimas felicidades, Javier, y mucha suerte. Sí, ya para nosotros eres un ganador y ya tienes nuestro reconocimiento por ese, ahora sí que, pues por esa valentía, por concursar y pues adelante. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a unos ejemplos de palabras homófonas. Aquí están algunos de los ejemplos que ustedes decían, ¿verdad? Por ejemplo, el de botas, con botas. Botas con B, que significa pues un accesorio, ¿verdad? De ropa, que son las botas que nosotros nos ponemos. y botas de la acción de botar. Tenemos el de cabe y cabe. El de cabe, que es la acción de que caber o meter algo en un espacio y el de cabe, donde este acción de realizar un ejercicio o en este caso una acción que es el de cavar un hueco. Tenemos la siguiente pareja de palabras que es la de hierba y hierba que es la de hierba del pasto y el otro es de hierba de hervir. Si nosotros podemos ver ahí lo que difiere son letras. Esto cambia totalmente el significado. Tenemos el uso y el uso. Posiblemente la pronunciación se escuche igual, pero la escritura en la primera palabra lleva H que es el uso sirve para hacer hilos. El uso es como un pequeño instrumento que utilizan precisamente para la fabricación de esto. Y el uso es de si estás enfermo el uso de medicinas te ayuda a sanar. ¿Qué quiere decir? La acción de utilizar algo. ¿Sí? El primer uso con H es el primer uso con H es un instrumento para realizar hilos y el segundo uso es la acción de utilizar algo. ¿Sí? Ahora la siguiente hora y hora hora de qué hora es del tiempo y hora es de orar antes de dormir cuando despertamos y lo último es E y E de en vacaciones visité muchos museos e iglesias que es un conector y E con H de yo he limpiado el salón. Ambos son conectores pero se utilizan para acciones distintas. ¿Sí nos está quedando un poquito más claro de qué se trata esto de las palabras homófonas? Todo lo que no nos acordábamos de cómo eran. Así es, así es. Esto ustedes ya lo saben, esto ustedes ya se los enseñaron, ya se los explicaron anteriormente. Simplemente como dice Javier, no nos acordábamos o no acabábamos de acordarnos de quitarles por ahí el polvito a este pues básicamente a estos conocimientos que ya teníamos como yo les comento. Es importante que esto lo anoten en sus cuadernos que le tomen un screenshot una foto para después que lo anoten como ustedes gusten porque más adelante vamos, bueno, la semana que entra vamos a estar realizando unas actividades precisamente con esto de las palabras homófonas y ya más adelante ya cuando regresamos de vacaciones vamos a ver otra clasificación de palabras. Entonces, para evitar confundirnos o evitar que no tengamos información para cuando venga nuestra actividad o nuestro examen es mejor tenerlo ahí y pues ya cuando venga su evaluación porque posiblemente esto también va a venir dentro de ya ustedes tienen elementos importantes por si no se acuerdan para repasar porque volvemos a repetir nos dan un temario nos dan una guía de estudio pero no es lo mismo ¿verdad? a que nosotros podamos hacer uso de todos los datos y de toda la información pues que ahí los maestros nos proporcionan. mi pregunta es la siguiente ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿no le entendió algo? ¿se complicó ahí? Entendí bien ¿cuántos dos maestras? cuatro minutos ¿eh? maestra a ver Marlon ¿qué pasó? la queremos mucho adiós nada a ver Marlon ¿qué pasó? tres cosas tres cosas adiós adiós hasta la próxima una usted ya es más moderna dos este ya quiero ir a comer porque voy a comer un día y tres este ahí en en ese tema no no cambien las las vocales nada más las consonantes así es de hecho exactamente lo que acaba de comentar su compañero Marlon ¿verdad? es algo importante que ver ahí las vocales en las palabras no cambian lo único que cambia pues es ahí la la consonante ¿verdad? de igual forma les invito a que si por alguna cuestión ustedes se les quedó por ahí alguna dudita o o algo no lo entendieron recuerden que este este video de la clase yo lo voy a subir a la plataforma entonces ahí lo van a poder encontrar el video de matemáticas también lo van a poder encontrar si quieren volver a echarle como que por ahí una una repasadita este lo pueden hacer y recuerden activar las cámaras porque las cámaras deben de estar activas no sé por qué las tienen cerradas si ya van tres clases con esta y veo la misma acción en las mismas personas entonces este eviten que uno les llame ahí la atención mande Regina yo la había apagado porque yo quería dedicar ok ¿quién es esa persona que dice iPad él y Ricardo maestra él y Ricardo maestra ¿y por qué Luis Ricardo ahora tiene la cámara desactivada? no maestra yo la tenía activada pero se reveló a ver Luis Ricardo al principio siempre la tenía activada pero ahora se reveló y ya no la activó quita tu brazo ahí o tu mano no sé qué tienes ahí puesto ya no podemos ir maestra o va a morir de hambre bueno ya pueden este si no hay dudas ni preguntas ya pueden retirarse provecho y recuerden que nos vemos ahorita a las 11 para nuestra siguiente clase que es de español ok maestra la que le das mucho Dios cuida yo también conodito aquí ya por favor maestra por obede maestra segunda pregunta gracias maestra voy a entrar a la siguiente clase porque no quiero bye segunda pregunta ¿usted come? hasta que termino de trabajar maestra como está las 2 y desayuno a las 12 no desayuna no sé si desayuno pero como hasta que ya termino de trabajar porque los tiempos no me dan yo igual yo simplemente como las 12 ya váyanse a comer porque tienen media hora no quiero nada no voy a entrar a la siguiente clase